¿Cuáles son los partidos que te van a quedar sin más partidos? Quizá en frente también teníamos un gran equipo, un equipo que además estaba muy concienciado y hay días que la verdad es que es mejor casi no salir de casa y hoy quizá sea uno de esos porque todo ha salido al revés, ya no solamente en Riazor sino en los otros campos y circunstancias y resultados verdaderamente llamativos en cualquier caso. Pero bueno, al mal tiempo hay que ponerle muy buena cara. En ese sentido, agradecer. Yo creo que con esta afición que tenemos no vamos a pasar excesivos apuros. Sí, vamos a sufrir mucho, pero bueno, hoy hemos visto cómo respondían como nunca. Otra vez se volvía a llenar Riazor. El equipo, la afición, todos estamos unidos. Y eso yo creo que es fundamental en esos momentos difíciles. Ahora hay que encarar de verdad el partido de Gijón y pensar que efectivamente tenemos que ir allí con la obsesión de ganar. Y eso eliminaría quizá lo que podríamos decir que hoy podríamos haber hecho en el estadio. Pero bueno, yo creo que no podemos pensar otra cosa que seguir trabajando, que seguir con la misma ilusión y seguir convencidos de que hay equipo suficiente, de que hay ilusión, de que la afición está ahí y que efectivamente no juega, pero empuja mucho. Y aparte de agradecérselo a ellos, estamos todos lo más unidos posible, más unidos que nunca. Y tratar, ya digo, en Gijón de olvidarnos de este traspés de hoy. No, 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 no vamos a entrar porque serían a lo mejor circunstancias que llegado el momento puede producirse en cualquier caso y con cualquier partido, persona o club. Pero bueno, que nos demos cuenta de que eso no es lo mejor para el fútbol español. Pero bueno, no vamos a hacer más sangre de eso, ni mucho menos. Sino simplemente pensar en nosotros mismos, el reflexionar y tratar de estar al 100% en Gijón y en esos tres otros partidos que nos corresponden para el final de la liga. Pero ahora centrarnos exclusivamente en Gijón porque yo creo que va a ser un partido que hay que ir a morir allí. Hay que ir con todas las ganas del mundo. Seguro que la afición también va a responder, también estará allí. Y entre todos debemos tratar de resolver lo que no hemos podido, no hemos sabido resolver. Una pregunta solamente. Hoy acaba el tema de las cuevas. Ya no sé qué es el momento, pero confirmenoslo usted. No, 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 no se va a ejercitar la acción. Gracias, muy bien. Gracias. 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 Gracias.